Sabéis que hubo una delegación de compañeros y compañeras de Córdoba que estuvo presente en el Parlamento Europeo con el tema de los fondos Miner, que hicimos una pregunta a la Comisión Europea y el hecho de que estemos aquí y que haya esta importante representación de Izquierda Unida en esta rueda de prensa es porque entendemos que la respuesta va a conllevar unas acciones políticas que las vamos a llevar desde Izquierda Unida y que es muy importante que se explique esa respuesta que nos ha dado la Comisión Europea y las acciones que Izquierda Unida va a llevar a cabo a raíz y a partir de que entendemos que es una grave jugada, mala jugada, a la que le han jugado a la comarca del Guadiato retirándole estos fondos importantísimos para su subsistencia económica y social. Así que le dejo, Pedro, la palabra. Buenos días, agradecido que haya acudido a esta convocatoria y como siempre orgulloso de que pertenece a Izquierda Unida que ha salido llevar a las instituciones nuestras reivindicaciones. La respuesta de Europa es otro barapalo más, es otro mirar hacia otra parte y no fijarse en la comarca del Guadiato, en una, como sabéis, una de las comarcas más apuleadas de toda Europa, de Andalucía y de España. Está clara la respuesta que nos ha dado Europa, que los fondos europeos los reparte Europa y los gobiernos los distribuyen. Ya sabemos, por lo menos, ya sabemos quién es el responsable de que no hayan llegado los fondos mineros, quién ha secuestrado nuestro dinero y con ellos parte de nuestro futuro, quién ha cometido fraude, quién ha tenido una actitud fraudulenta con la necesidad de implantar alternativas del carbón en nuestra comarca minera y, por supuesto, quién es el responsable de que no haya habido una reconversión tan necesaria en nuestra cuenca y quién ha eliminado, por ende, el cubo de carbón nacional y sigue importando el carbón de otros países, aunque le salga, inclusive, más caro. No es otro que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, que sí que nos duele que haya empleado nuestro dinero para cerrar nuestras minas, para cerrar nuestra esperanza, para cerrar nuestros recursos endógenos. Ya sabíamos que no era una cuestión baladí, que era una cuestión que no pintaba nada bien, oyendo al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es Álvaro Nadal, faltando, por supuesto, a la verdad, cuando dice que en la minería se ha cumplido todo, que las prejubilaciones van extraordinariamente bien, igual que los fondos mineros, y que no había hueco térmico para integrar el carbón nacional. Si esta se está reconvirtiendo, decía, de manera adecuada y pacífica, ¿no? Mientras, por otra parte, en ese mismo contexto, la Junta de Andalucía parece que no mira el guadiato y no toma ejemplos de otras comarcas mineras, como por ejemplo la Turiana, donde sí que se interpuso, esta comunidad interpuso una denuncia al ministerio para que le volvieran los fondos mineros. No sé en qué punto estará el caso, es que el juez falló favorablemente, ¿no? Recordamos, yo me hago también eco de las declaraciones que hizo el presidente de la Junta de Andalucía el otro día en Peñarroya, Pueblo Nuevo, el señor Durán, diciendo que ellos son los que han abanderado en el Congreso de los Diputados las reivindicaciones de la comarca minera del guadiato y, por ende, cuando vamos a Europa, la pregunta parlamentaria que hizo Paloma a la Comisión Europea no la firma, no la firma conjuntamente con el PP, que ya no lo esperamos. Ya sabéis más o menos la trayectoria que ha detenido el Carmo en nuestra comarca, ya sabéis del fiasco de los tres planes mineros y, sobre todo, el último, que todavía no entendemos por qué se nos ha excluido y sabéis que a nosotros nos cuesta un plus más reivindicar lo que es nuestro y aspirar a esos fondos. Pasó en el plan de la minería 1998-2005, donde no cumplió el Gobierno y hubo una marcha negra para reivindicar de los mineros de la Cuenca una movilización ciudadana que lideró por aquel entonces Rafael Muñoz, que era alcalde de Izquierda Unida en la zona y luego en el 2006-2012, como sabéis, se nos deben los 30 millones de euros y ya sabéis todo el caso de Vermeer. No vamos a dejar de, no vamos a cejar en el empeño de conseguir lo que creemos que es justo, esta es la situación, este es el conflicto que nos han creado y nosotros desde las instituciones vamos a seguir peleándolo y también, por supuesto, de la ciudadanía. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa, a esta convocatoria de prensa. Bueno, simplemente tenéis la pregunta, ya la tuvisteis en su momento, cuando el año pasado se acudió allí al Parlamento Europeo para denunciar la situación que estaba viviendo el Guadiato y el que nos estaba dando los fondos que se les debía del plan de la minería, del primer plan de la minería, el periodo que va del 2006 hasta el 2012 y luego que se les había excluido del tercer plan de la minería que es el que va desde 2013 hasta 2018. Hicimos una pregunta al Parlamento que conocéis todos y todas y la respuesta nos ha venido en esta semana. En esa respuesta, como ya nos temíamos y como ya ha comentado también Pedro Ángel, lo que nos vienen a contestar es que la comarca cumple los requisitos de los dos planes con lo cual no hay ningún motivo para que no se les haya dado el dinero y no se les haya incluido. Y nos deja con una claridad, nos explica con una claridad en dónde están recogidas las decisiones para las ayudas del sector minero español, cuáles son las zonas que están afectadas, las ayudas que se van a dar, cómo se reparten y se distribuyen esas ayudas. No se explica perfectamente en esta respuesta a dónde tenían que ir los fondos en base a las dos decisiones y que por tanto la comarca del Guadiato, en ese sentido, cumple con todos los requisitos que tiene establecido Europa para recibir las ayudas. Las ayudas de cierre de mina y también las ayudas de carácter social, las ayudas de carácter laboral para los trabajadores que están afectados por el cierre. En cualquier caso, aclara meridianamente que ellos entienden que se cumplen los requisitos, pero que la concesión efectiva de las ayudas estatales es competencia exclusiva de los Estados miembros. Y por tanto, aquí hay una clara vulneración de la normativa europea que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Una clara vulneración en los dos planes. Lo primero, no cerrar la fuente de ayuda de los 23 millones que ya tenían concedidos y no dárselos. Y por otra parte, no incluirla a la zona del Guadiato, precisamente en el último plan de la minería, como una zona de atención preferente. Bueno, venir a explicar un poquito la pregunta y anunciar ya los siguientes pasos, que ya lo va a hacer... Ah, bueno, perdonad, que ya va Elena y os contará. Y en este sentido, por nuestra parte, desde luego, vamos a seguir insistiendo en el marco europeo y en coordinación, como hemos venido haciendo, que yo creo que tan buen resultado está dando, en el marco de la Unión Europea, seguir insistiendo y seguir haciendo todas las medidas de presión que sean necesarias hasta que al final se reciban en la comarca los 23 millones que se les adeuda, se incluya a la comarca del Guadiato, evidentemente, en el plan de la minería, que todavía hay posibilidades y, por supuesto, que se busque un plan de dinamización para una zona tan golpeada por el desempleo y que lo que está llevando, lógicamente, es a una despoblación verdaderamente lamentable y que, lamentablemente, esta zona y esta región no se puede permitir la situación que se está produciendo de desempleo y de despoblación. Venga, os dejo con Elena, que no hace falta que la presente, obviamente. Bueno, pues nada, yo creo que una rueda de prensa completamente coral y voy a ser muy breve. La respuesta que nos ha comentado Paloma, lo que deja Blanco sobre Negro, es que fue una decisión consciente de Mariano Rajoy, del Partido Popular, compartido con el Partido Popular de Andalucía, la decisión de dejar de no pagar los 23 millones de euros y, por lo tanto, de privar a la comarca del Guadiato de ese impulso y, en segundo lugar, una decisión consciente también, compartida con el Partido Popular de Andalucía, de excluir de los futuros planes al Guadiato. Si el Partido Popular piensa que castigando a la comarca del Guadiato, la comarca del Guadiato se va a rendir, pues ha pinchado en hueso, porque la comarca del Guadiato, ya lo ha contado Pedro Ángel, ha puesto en el calendario de hace mucho tiempo procesos de movilización popular en el que ha defendido sus derechos y su necesidad de una reconversión que permita generar empleo y, efectivamente, fijar población al territorio. Pero también tenemos que este maltrato, este castigo que el Partido Popular, con el acuerdo del Partido Popular de Andalucía, tiene también del Partido Socialista y del Gobierno andaluz, el que ha mirado para otro lado. No han reivindicado ni han hecho acciones en el ministerio que vengan estos 23 millones de euros. Yo le pregunté al consejero de Empleo, que es donde están residenciadas las competencias de minería, si pensaba llevar a los tribunales, el consejero dijo que no, y ahora lo que vamos a hacer es una iniciativa en el Parlamento andaluz para que el Gobierno andaluz haga todo lo posible, que seguramente quede mucho si dejan la desidia, para que la comarca del Guadiato forme parte de ese tercer plan de la minería, y de los fondos minas. Y ahora os dejo con Bustolante. Hola, buenas. En primer lugar, quería poner en contradicción lo que la acción del Partido Popular frente a la respuesta por parte de Izquierda Unida. Creo que esta rueda de prensa muestra la importancia que para Izquierda Unida tiene la comarca del Guadiato, donde estamos a distintos niveles de organización y de institución. Tenemos a los compañeros de la comarca, que es el Ayuntamiento de Peñarroya, la Dirección Provincial de Izquierda Unida, la compañera parlamentaria por Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, la compañera europarlamentaria por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, y en mi caso por el Congreso. Nosotros, las distintas instituciones, vamos a llevar la problemática de la comarca del Guadiato. Y quería felicitar también a Paloma por la pregunta, puesto que ha puesto de manifiesto, que quien tiene exclusivamente la competencia de la adjudicación de los fondos es el Gobierno del Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no caben excusas, no caben subterfugios con la comarca, y lo que hay es que pelear, y nosotros de Izquierda Unida lo vamos a hacer para que en el Congreso de los Diputados el Gobierno explique por qué se excluye a esta comarca de estos fondos tan importantes para el desarrollo de la reconversión industrial. Nosotros queremos denunciar que cuando una comarca, una región, pierde una actividad económica que es de vital importancia para la zona, es competencia del Gobierno y así lo queremos trasladar, buscar una alternativa a los trabajadores y trabajadoras de la comarca. No se puede abandonar una zona donde hay un 52% de paro y donde la gente no tiene alternativas una vez que ha cesado esta actividad económica tan importante. Por otro lado, queremos denunciar la nefasta política energética del Gobierno que cierra comarcas mineras pero que sin embargo no apuesta por fuentes de energía renovables alternativas, no tienen definitiva un plan nacional de transición energética desde unas fuentes de energía hacia otras que generen riqueza, que generen empleo en nuestra comunidad y en la comarca concretamente del Guadiato en Córdoba. Nosotros apostamos por un plan nacional de transición energética, apostamos por nacionalizar las eléctricas como hemos venido diciendo sucesivamente y apostamos por una alternativa en el modelo energético de España que es claramente dependiente y donde vemos un Gobierno incapaz de solucionar este problema mientras los ciudadanos y ciudadanas pagan abusivas facturas de luz. Y volviendo a la comarca del Guadiato, nosotros vamos a estar en la institución y en la calle, en el Congreso de los Diputados, le vamos a pedir al Gobierno explicaciones tanto de los 23 millones que se han perdido del programa anterior que se pierden a partir del decreto de ajuste, del primer decreto del Gobierno de Rajoy, del primer palo que dio este Gobierno que lo dio desde arriba pero que afecta en la vida cotidiana y concreta a los ciudadanos y ciudadanas en muchas facetas y en esta concreta en la comarca del Guadiato. Y vamos a pedir también explicaciones de por qué se ha excluido a esta comarca y a estos municipios de los fondos del programa 2013-2018 cuando, como bien decía Paloma, la comarca cumple con los requisitos y con las exigencias para poder entrar dentro del programa de fondos que además son unos fondos que no cuentan como déficit y que por lo tanto bordean las leyes que ha hecho el Partido Popular, la ley Montoro, que quita competencia a los ayuntamientos y impide desarrollar políticas sociales. Porque son unos fondos que vienen específicamente al desarrollo de la comarca una vez que es esa una actividad principal para buscar alternativas a los trabajadores y trabajadoras de la zona. A partir de la iniciativa que van a llevar al Parlamento planteamos una medida a nivel de caso o una sanción que esté cerrada. Si me permite nosotros, paralelamente a las preguntas que hicimos en el Parlamento Europeo, pues sí que estamos poniendo en funcionamiento, vamos a poner, va a ser un hecho, poner en funcionamiento una plataforma, una plataforma ciudadana. Nos entrevistamos con las asociaciones, las asociaciones vecinos, participación ciudadana de Peñarroya por lo nuevo, contamos con ellos, igual que la sociedad de empresarios, igual que luego partido por partido han adquirido el compromiso de formar parte de esa plataforma. Es decir, que si va a ser un hecho, de la semana que viene y empezaremos, pues ya les digo, ya hemos estado con las instituciones, le toca dar voz a la ciudadanía. ¿Y qué pedidos con esa plataforma? Con esa plataforma, pues es momento de reivindicar la situación, la mala situación que está en el vuelo. Nosotros pedimos inversiones de la Administración en la punta de lanza o la punta del iceberg. Van a ser lo que son los fondos MINE, pero evidentemente hay otras cuestiones bastante interesantes, como es la cuestión del cementerio nuclear El Cabril, que ya Elena Cortés hizo una pregunta parlamentaria, donde se recaudaba por parte de la Junta de Andalucía ocho millones de euros, que no revertían en la comarca, ni revertían en la comarca Límite-Trofés, que como puede ser el Bajo Guadalquivir, la Sierra Norte de Sevilla y el Guadiato, y bueno, y exigirle que parte de ese impuesto llegue. Nos contestó también el señor Durán que esos impuestos van a una caja única. Nosotros no los entendemos así. Son unos impuestos muy especiales por contaminar nuestra tierra. Durán es que contesta por contestar. Ah, no, no, no. No soy contesto, ¿no? Puerta Gallola. ¿Cuándo te van a presentar las preguntas en el Parlamento? En el Congreso de Diputados, pues en esta semana es mi intención presentarla. Más pronto que tarde. Esta semana me comprometo a registrar la pregunta. ¿También se va a plantear en el Parlamento de Andalucía? Sí, en el Parlamento ya le planteamos al consejero que algo tenía que hacer. El consejero no hizo nada. Y bueno, insistiremos otra vez en dos cuestiones. El Gobierno andaluz tiene que defender de acción, no de boquilla, los intereses del Guadiato y eso significa ponerse manos a la obra. Y en segundo lugar, plantear también con una iniciativa la necesidad de que la comarca del Guadiato forme parte del plan Miner que actualmente se está desarrollando y que tiene convocatorias abiertas si ustedes van a la página web del Instituto Nacional de la Minería. Vamos, que es un hecho que se está ejecutando ese plan. La audiencia nacional recientemente la dada a la zona del Parlamento de Vermeer y la de puertos 600.000 euros del plan anterior. No sé si, si me hacen caso en el ámbito político que pudieran acudir a los bancados para reclamar el dinero que se debe a dar. Hay una iniciativa aprobada por acuerdo plenario donde se va a interponer una denuncia al Ministerio siguiendo los pasos más o menos que ha hecho Vermeer del segundo plan de la minería porque le han devuelto los 600.000 euros. Para nosotros, dentro de lo que son las macroeconomías de los Estados parece una ridiculez pedir aunque sea nuestro y no deben de dar los 23.000.000 y los 600.000 euros. Eso es un procedimiento que nos hubiera gustado hubiera estado avalado por lo menos económicamente con la Junta de Andalucía pero que al consistorio le va a suponer unos 40.000 euros que aunque los tiene pero evidentemente hacen falta para otras cosas.